Adiós, amor, te vas sin mí Adiós, amor, te vas sin mí Adiós Adiós, amor, te vas sin mí Para ti, para ti, adiós Días por el corazón, amor, vamos a bailar Te vas sin mí Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido, te acompañe Adiós, amor, adiós, amor Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido, te acompañe Adiós, amor, adiós, amor Adiós Amor Te vas sin mí Adiós Amor Te vas sin mí Adiós Amor Amor Te vas sin mí Adiós Acaba las penas Amor Vente a bailar Te vas conmigo Sin mí Adiós, amor, adiós, amor Te vas y que será de mí Te vas y que será de mí Te vas y que será de mí Adiós, pido, te acompañe Adiós, amor, adiós, amor 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 Rincón al azapado, al azapado en tu corazón Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Te vas y que será de mí, te vas y que será de mí Adiós, pido que acompañe, adiós amor, adiós amor Me dejas destrozado, pensando en que he fallado No puedo borrarte de mi mente, mientras si te digo que te voy a olvidar ¿Cómo olvidarte si vives en mi mente? Dejar de quererte será imposible ¿Por qué? Mis sueños me hablan de bellos recuerdos Promesas de aquel juramento, recuerdas nuestras promesas de amor